Todo el mundo conoce las fallas de Valencia, pero ¿nos hemos preguntado alguna vez cuál es el origen popular de esta fiesta? Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVIII, iluminados con los candiles que utilizaban para trabajar durante los largos meses de invierno, los carpinteros de la ciudad de Valencia comenzaron a sacar a la calle todos los trastos viejos e inservibles del año y les prendían fuego. La noche elegida fue la víspera del 19 de marzo, día de San José, patrón de los carpinteros. La tradición se fue extendiendo por toda la provincia y los muebles viejos se convirtieron en todo un arte cargado de sátira política. Durante el franquismo se prohibieron, pero la denuncia y la crítica social, característica de sus ninots, resurgió con más fuerza todavía y se mantiene hasta la actualidad. A día de hoy las fallas de Valencia se han convertido en mucho más que en sus monumentos y del 15 al 19 de marzo todo se llena de alegría, color y olor a pólvora y calabaza.